¿Os imagináis un profe de dibujo que tenga a 600 estudiantes, ni más ni menos, pagando mes a mes por tener lecciones exclusivas a través de Patreon, de la plataforma de crowdfunding recurrente? ¿Queréis que analicemos el caso con todo lujo de detalles? Pues venga, ¿qué esperáis? ¡Vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy vemos el caso de Ishad Karim, un dibujante, un profesor de hecho de dibujo, que hay campaña en Patreon de él y está teniendo un éxito increíble. Pero vamos a ver un poquito todo cómo empezó, ¿de acuerdo? Cómo empezó con una comunidad en Reddit, ni más ni menos. Y cómo a partir de ahí ha ido desarrollando esa comunidad y la ha monetizado dentro de Patreon, ¿de acuerdo? La plataforma de crowdfunding recurrente. Así que nada, si os apetece lo vamos a ver con toda la calma del mundo, con ayuda de la red de redes. ¡Vamos a por ello! Bien, vamos a por ello. A por el caso de este gran profesor, Ishad Karim, ¿de acuerdo? Y cómo monetizó su comunidad con 600 apoyos mensuales en Patreon, ¿de acuerdo? Lo primero de todo es ver todo el origen. El origen es en Reddit, ¿de acuerdo? Esa comunidad, esa red social, porque es una red social, donde se pueden comentar diferentes temáticas, ¿de acuerdo? Es como un hilo que tú vas comentando, como un hilo de foro que vas comentando diferentes cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, pues Reddit, aquí donde lo veis, tiene ya más usuarios que Twitter, ¿vale? Si nos vamos un poquito al origen de todo este vídeo, a las fuentes de información que tengo para hacer este vídeo, el primero, la primera fuente es el blog de Patreon, ¿vale? Que nos habla un poquito de cómo hacer esa migración de Reddit a Patreon. Y esto es muy importante porque entenderemos que Patreon, la plataforma de crowdfunding recurrente, no funciona automáticamente. No es subir algo a Patreon y empezar a recaudar, sino que tienes que crear una comunidad e ir generando, con diferentes escalones que vas peldaños, que vas subiendo de una escalera, ir generando tu comunidad y tu capacidad de monetizar esa comunidad. Bien, vamos a Reddit. ¿Por qué? Porque en este artículo que veis aquí, ¿vale? Es un artículo de thenexweb.com, lo que vemos es el ranking, ¿vale? De audiencia de las diferentes redes sociales. Como veis, Reddit está más o menos en medio de la tabla, si os fijáis, está ya por encima de Twitter, ¿vale? Y también por encima de otras redes como Skype, LinkedIn, también Snapchat o, por ejemplo, Pinterest. Así que es súper, súper interesante el desarrollo que está teniendo Reddit, ¿vale? Además, muy importante porque tiene mucho engagement, ¿vale? Lo podemos ver aquí. Es un engagement muy fuerte que realmente hace que la gente visite Reddit con mucha regularidad y se genere mucho enganche de las personas que están apuntadas a un foro o a una línea de Reddit, pues muy enganchadas a lo que se va generando allí, ¿vale? Si vamos un poco a lo que es el caso que nos ocupa, además del engagement en los usuarios que tienen más usuarios que Twitter y, digamos, todo lo que es la evolución de la plataforma en sí, una cosa muy importante. Falta conocimiento experto dentro de Reddit. Y esto es un potencial, es una oportunidad. Y esto es importante a nivel de tendencias que detectéis qué redes sociales se están petando y qué tipo de contenido hay dentro de esas redes sociales, porque nos da oportunidades. Y en este caso, Irshat aprovechó esa situación, ¿vale? Él ya estaba apuntado a un canal en Reddit que hablaba de digital art, de arte digital, y dijo, oye, aquí falta, está muy bien ver arte digital, pero falta que nos expliquen cómo se hace este arte digital. Y así creó Art Fundamentals, ¿vale? Y empezó a generar ahí contenido y un poco debate. ¿Qué ocurrió? Pues lo que veis, ahora actualmente ya tiene 105.000 personas apuntadas a esta comunidad, ¿vale? Donde se van viendo diferentes temáticas y se comentan una a una, ¿vale? Son como foros que vas creando. Si no conocéis Reddit, ¿vale? Pues muy interesante ese contenido y, digamos, ese hito que generó de crear lo primero con ese mínimo producto viable su comunidad en Reddit. ¿Esto a qué le llevó? Pues a crear su web, dragoabox.com, donde empezó a generar contenido, ¿vale? Contenido que subía a YouTube, que eran tutoriales. Vamos a ver un ejemplo de uno de estos tutoriales, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo lo ha ido trabajando, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es que estamos específicamente tratando de desarrollar ciertos hábitos donde tu subconsciencia te va a stopper, solo por un segundo, antes de hacer un poquito, para poder hacer esto un poco. En order a llegar a ese punto, ¿verdad? He ido avanzando para que veáis un poquito cómo va explicando la clase y los diferentes puntos en su clase, ¿vale? Esto es un tutorial abierto que como veis dura 34 minutos y ha tenido ya 17.297 visualizaciones. Si nos vamos a su canal, Uncomfortable, en YouTube, como vemos tiene ya 28.112 suscriptores, ni más ni menos, ¿vale? Y además no solo publica contenido de clase, sino que también publica speed drawing, que es dibujar rápido y ver a cámara rápida cómo se van haciendo diferentes técnicas, etc. ¿A dónde voy? Voy a que este contenido gratuito le lleva al siguiente pilar que es Patreon. Fijaos, con una comunidad de 28.000, con un Reddit de 105.000, pues ahí sí que te puedes plantear un Patreon, que como veréis a continuación tiene muy buen resultado, ¿vale? Pero fijaos, importante, todo lo que hizo en Reddit, ¿vale? Y además lo que empezó a trabajar en Drawabox, en su web, que era generar contenido exclusivo. Fijaos que si nos vamos a Drawabox, lo que vemos aquí son las lecciones, ¿vale? Tenemos un montón de lecciones, la 0, la 1, y va creando lecciones que son gratuitas y la gente puede disfrutar en YouTube. Pero claro, el tema es, de aquí, poner la capa de valor y la capa que puedes monetizar, estamos muy cerca de poderlo hacer, ¿vale? Y aquí es donde un poquito trabajó nuestro queridísimo profesor, ¿vale? Fijaos en Patreon, ¿qué hizo? Dijo, oye, por un dólar me das apoyo. Y aquí hubieron 132 personas que apoyaron. Fijaos que ahora actualmente en Patreon ya tiene ya, tiene en total, perdón, 609 mecenas o patrones, ¿vale? Como queréis llamarle. Fijaos la siguiente. Por 3 dólares no solo es apoyo, te doy feedback de tus dibujos. Tú haces tu clase, la clase que yo he expuesto, haces tus ejercicios y yo te doy feedback de esos ejercicios. ¡Bravo! Ahí es donde realmente consiguió mucho mejor resultado. 367 del total de 600, o sea, más de la mitad, pues aportaron 3 dólares. Y luego por 5 es lo mismo más un extra, porque la gente le dijo, oye, yo 3 es muy poco, quiero darte un poco más de apoyo por todo el trabajo que haces. Vale, perfecto, pues creo una de 5, queda extra. Y la gente aportaba con ese extra de donación de 2 dólares, ¿vale? Bien, pero al margen de esto, que es anecdótico, fijaos, lo más importante es que cuando empiezas a generar valor, generas más tracción y hay más gente que se apunta, porque aquí la gente no aporta porque sí, aporta porque valora tu trabajo, pero además tiene un retorno, ¿vale? Más allá de lo que la gente que no paga nada tiene, ¿vale? A partir de ahí, ha ido creando diferentes packs de 7 dólares, por ejemplo, o de 10 dólares, donde va dando feedback a las diferentes lecciones que va creando en su web, ¿vale? Así que conforme va aumentando contenido y va generando más contenido de calidad, también la gente va aumentando su nivel de suscriptor si quiere más feedback y quiere más tiempo de él. Es perfectamente comprensible y muy lógico, ¿vale? Bien, vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto porque es importante, es importante que consideréis que para empezar cualquier Patreon hay que generar primero una comunidad, que puedes usar redes que a lo mejor no estén tan colapsadas como otras, como por ejemplo Reddit, ¿vale? A partir de ahí, vas creando ese contenido exclusivo y vas viendo cómo responde la gente, ese contenido de valor, que evidentemente tiene que ser de entrada gratuito porque la gente tiene que ver cómo te expresas, cómo haces tus clases. Y a partir de ahí, lo capitalizas en una web, muy importante para que la gente vaya a una web y allí la conozca, y de allí te vas a Patreon. Y en Patreon generas el contenido exclusivo, en este caso, ¿vale? Solo para la gente que paga, ¿vale? Primero, contenido gratuito de mucho valor y luego empezamos a generar exclusividad y ahí es donde podemos generar suscripciones mensuales, ¿vale? ¿Qué os ha parecido el caso? Interesante, ¿verdad? Pues nada, a aplicarlo. ¿Qué os ha parecido el caso de este profe y sus 600 alumnos en Patreon? Ya sabéis que podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios o a través de Banaco.com, la web de referencia de crowdfunding, donde encontraréis tutoriales, todo el contenido exclusivo para mis suscriptores premium en la web Banaco.com y, por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.